Hola de nuevo, bienvenidos. Este es Alodog, el espacio que destinamos para hablar de salud, de bienestar, de autocuidado y de temas que nos interesan, además que nos importan y que atañen nuestro día a día. Por eso hoy queremos hablarle de esa decisión reciente de las clases presenciales a raíz de la contingencia que tenemos no solamente en la ciudad sino en el país por la llegada del coronavirus. ¿Qué implicación tiene esta idea, esta iniciativa que es directriz del gobierno nacional y que implica que las instituciones educativas, digamos, den ese salto a las clases virtuales, a las clases no presenciales? Para hablar de este tema invitamos a la secretaria de Educación de la ciudad, ella es Alexandra Agudelo Ruiz. Gracias por acompañarnos. Gracias Diana, abrazo desde la distancia, con buena energía, pero bueno. Eso es lo que necesitamos por estos días, ¿no? Sí, así es. Estamos un poquito nerviosos y ansiosos todos. Así es, claro que sí. Bueno, comenzaron entonces estas clases presenciales ayer por directriz de... Presenciales no, comenzamos en un receso, en un receso obligatorio. ¿Obligatorio? Obligatorio, que por mandato, digamos, de la Presidencia de la República, a raíz de toda esta contingencia de la que hemos hablado, por la emergencia que tenemos en la actualidad. ¿Qué implica esto para los padres de familia, para los estudiantes, para las instituciones educativas? Vamos a ir paso a paso. Lo primero que usted ha dicho en los medios de comunicación es, no son vacaciones. Así es. ¿A qué se refiere con esto? Así es, bueno. Bueno, esto es un reto, esto es un reto. Así lo estamos asumiendo nosotros en la Secretaría de Educación, con todo el equipo, diciendo que estamos enfrentando algo que no hay un libreto para esto. Nadie nos dijo, yo no puedo llamar en este momento a decirle a alguien, ve, y a vos cómo te fue cuando tuviste esta emergencia, ¿cierto? Entonces, empezando por ahí, tenemos que responder a esto. Por eso, hoy estamos entonces el gobierno nacional, el Ministerio de Educación Nacional, quien es el único en Colombia, de acuerdo con nuestra ley, con nuestra normativa en el tema educativo, quien es el único en Colombia que puede hoy reglamentar la modificación o no modificación de un calendario académico. Colombia tiene dos calendarios académicos, A y B. Hoy se hizo la modificación al calendario A, donde tenemos cinco semanas. Vamos a estar cinco semanas en un receso escolar, pero ¿cómo lo define el Ministerio? Empezamos ayer, 16 de marzo, hasta el 27 de marzo vamos a estar en un receso escolar de unas semanas pedagógicas, las semanas que normalmente se han llamado semanas pedagógicas y que se han utilizado para una planeación educativa o una planeación dentro de las instituciones educativas o dentro de los colegios. Después de ese 27, o sea, a partir del 30 de marzo y hasta el 20 de abril, son vacaciones, las vacaciones adelantadas. Así lo define, así lo estipula el Ministerio de Educación Nacional en su circular 20, donde nos dice que esas vacaciones que conocemos de mitad del año, las vacaciones de junio, de julio, las de mitad del año, se adelantaron. Pero cuando decimos nosotros, no son vacaciones, es decir, no son vacaciones para salir de fiesta, para estar por fuera de casa, para estar con los amigos por fuera, para salir a un centro comercial, para hacer fiestas incluso en la casa, no. Lo único que hoy nos previene, y así las autoridades de salud nos lo han dicho, es estar retirado, estar en casa, cubierto, y no tener contacto, el menor contacto que podamos tener con los demás, y por eso se toma esa determinación. Eso es, antes de continuar, les recuerdo las redes sociales, numeral alodoc, arroba telemedellín, y nuestro correo electrónico, alodoc, arroba telemedellín.tv, para que envíen también sus inquietudes ahí, incluso sugerencias de temas que podríamos tratar también en nuestro programa. Y la línea telefónica, para que ustedes hagan sus llamadas, y nos hagan sus preguntas y sus inquietudes, es la 268-6033. Así que están invitados a participar. Entonces, hablamos de fechas, estamos diciendo que a partir del 16 de marzo hasta el 27, es un receso escolar para el calendario A. ¿Qué pasa con ese calendario B? Que voluntariamente los colegios optaron también por no darlo como un receso, por el contrario, sí desplazaron esas clases a la virtualidad, y entonces, digamos, ahí cómo se maneja, cuál es la diferencia entre uno y el otro. Bueno, no. Aquí está toda la normativa que hoy, y a través de la circular del Ministerio de Educación Nacional, y hoy la Secretaría de Educación de Medellín, expide también otra circular, como aclarando algunas cosas, pero nada por fuera que el ministerio no nos haya ya dado autorización. Toda la normativa y la reglamentación que está, es para toda la educación. Educación pública, privada, de cobertura, los CLEI, lo que conocemos también como las nocturnas, ahí está todo. Los colegios privados tienen también alguna autonomía, tienen cierta autonomía frente a tomar algunas decisiones, más no frente al calendario escolar. Sí, porque, por ejemplo, no se ha hablado de adelantar esas vacaciones, ese tipo de calendarios, no, por el contrario, pues, se sigue con una agenda académica. Hoy, por lo menos, mi hija está estudiando desde las 7 de la mañana y tiene que entregar talleres y dar, digamos, rendir cuentas a los profesores, pues, a través de sus pantallas y de correos electrónicos. ¿Está en un colegio privado, tu hija? Sí. Los colegios privados, la circular deja un tema ahí como abierto, de que los colegios privados pueden optar, podrían optar, pues, como en estas dos semanas por un trabajo virtual, como seguramente tu hija lo está haciendo, pero también pueden optar por acogerse a todo esto de las dos semanas pedagógicas, los maestros en casa, con trabajo presencial, semipresencial, de acuerdo como con lo que les diga el rector o con lo que acuerden con el rector y su equipo de trabajo, pero pueden optar, o sea, pueden, el colegio privado puede hacerlo de alguna manera autónomo. Sí, tiene un poco más de libertad, por decirlo de alguna manera. Tenemos una actitud en Televidente, adelante, buenas tardes. Hola, mi nombre es Clara González, quisiera saber cómo podemos manejar la actividad física en el acompañamiento a los colegios, entendiendo el modelo actual de la educación virtual. Bueno, gracias, ¿cómo apoyamos esa actividad física, secretaria? Porque incluso, pues, ha habido, digamos, que en algunas urbanizaciones o en algunos barrios una circular que emiten diciendo que los parques también están cerrados, que esa zona de recreación también está, pues, no permitida, en especial para los niños, entonces, ¿cómo lo reemplazamos en casa? Es cierto, mire, el mensaje que yo como secretaria de Educación hoy puedo traer acá es decirle a todos nuestros televidentes y a toda la comunidad que estamos en una contingencia, repito, una contingencia que nunca habíamos vivido, que tenemos que enfrentar, y así hoy la ciudad, la alcaldía de Medellín toma decisiones, ya ha tomado algunas decisiones, como precisamente cerrar bibliotecas, cerrar museos, cerrar escenarios deportivos, el INDER también lo está haciendo. Así que la actividad física hay que hacerla en casa, hay que hacerla en casa. Y de manera virtual, ¿cómo hacemos una actividad física? YouTube, buscar otras aplicaciones, pero hacerlo en casa. No salir, no podemos salir de casa. Es el mensaje que hoy la alcaldía y que las autoridades de salud nos transmiten a nosotros para que le entreguemos a las comunidades con las cuales trabajamos. Otro de esos mensajes, secretaria, es no salir a visitar abuelos y familiares, porque como los niños quedan en casa, ¿cierto? De pronto entonces no tengo quien me lo cuide, y entonces yo lo llevo en la mañana donde la abuelita para que pase allá el día y después lo recojo en la noche, pues en realidad no estamos haciendo muchos si salimos de casa. Sí, no, hay que cuidar a los abuelos. Realmente ellos, pues las autoridades sanitarias hoy nos dicen que ellos son la población más vulnerable y que hay que cuidarlos, o sea, casi que si usted no tiene que ir a visitarlos, pues no los visite o que cumpla unas medidas que ya pues las autoridades de salud dirán y han comunicado unas medidas especiales si usted vive con ellos. Pero a los abuelos hay que cuidarlos mucho, a los adultos mayores, ellos hoy necesitan de verdad de nuestra protección. Y cuidarme es entender que cuidarme a mí, protegerme a mí, es proteger también al otro, estoy protegiendo al otro y cuando entendamos eso y entendemos eso, pues vamos a pasar esta contingencia mucho más fácil. Bueno, le recordamos la línea telefónica 268-6033 para que nos llamen, para que hagan sus preguntas y nos hagan sus inquietudes con respecto a este tema que estamos desarrollando hoy. Bueno, secretaria, hablemos de la parte alimentaria que preocupa y que, digamos, se ha comprometido también el gobierno nacional y, por supuesto, ustedes, la Secretaría de Educación de la Ciudad, a proporcionarlo para que no haya, digamos, una desnutrición en estos niños que van a comenzar a faltar o que ya comenzaron a faltar al colegio. ¿Cómo se va a manejar? ¿No es fácil esta logística? No, 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 no es fácil. Hoy les puedo decir que gran parte del tiempo entre ayer y hoy ha estado concentrado el equipo es resolviendo este tema para que nuestros niños, niñas y jóvenes que son beneficiados con todos estos programas de alimentación puedan acceder o puedan seguir accediendo a ellas. Hay un tema y es que el Ministerio de Educación Nacional, a través de la dirección que maneja todo el tema del PAE, que es el programa de alimentación escolar, sobre el cual están beneficiados en Medellín 220 mil niños, niños, niñas y jóvenes de la educación básica, primaria, básica, secundaria y media, ayer expidió una circular diciéndonos o dejándonos un poco amarrados en el sentido en que el PAE no se puede ejecutar, ese programa de alimentación escolar no se puede ejecutar mientras no tengamos alumnos dentro de las instituciones educativas. y tenemos entonces esta contingencia, esta mañana tuvimos con el alcalde una conversación con la Ministra de Educación Nacional y donde nosotros ya tenemos unos recursos, unos recursos que son propios de la ciudad, no son recursos del PAE, no son recursos del programa de alimentación escolar, obtuvimos unos recursos en la Secretaría de Educación para poder beneficiar a estos estudiantes. estamos ya trabajando con los operadores para poder entregarle a estos 220 mil estudiantes de Medellín sus paquetes alimentarios, incluso con un refuerzo, que cubra estas dos semanas que están en receso, porque si las vacaciones, teniendo el calendario normal inclusive, no nos permitiría, o sea, en vacaciones, si no se beneficia con el plan, con el programa de alimentación escolar con el PAE. Entonces, ya tomamos esa decisión, ya estamos en eso y ya nosotros nos comprometimos como ciudad y eso lo vamos a cumplir, ¿cierto? Tenemos por otro lado los niños y niñas de buen comienzo, ¿cierto? que son alrededor de 32 mil niños y 17 mil madres, gestantes y lactantes, a quien también les llega la alimentación, con quien también tenemos ese beneficio. Ya con ellos también, ya también nos habíamos comprometido, también tenemos unos recursos propios de ciudad, a quien vamos a beneficiar también con un paquete alimentario, con un refuerzo para esos niños y niñas de buen comienzo, que son alrededor, repito, 32 mil y entre miércoles y jueves de esta semana todo este programa de buen comienzo y esos beneficiarios vamos a empezar a entregar los paquetes. Sí, y la parte dura y difícil es la logística, ¿cierto? Porque entonces no pueden ir por el alimento o entonces va en representación uno por un grupo, o sea, ¿cómo han pensado hacerlo? Hoy estamos en ese proceso, porque definitivamente ni en condiciones normales, digámoslo así, podríamos hacerlo puerta a puerta. Y también eso se lo digo a la ciudadanía, no podríamos hacerlo. Estamos hoy con el equipo, con la Secretaría de Inclusión Social y Familia, que ellos, a través de ellos, pues ellos manejan mucha población, o no, mucha no, pero tienen unos operadores en territorio que nos van a acompañar. Lo que hemos buscado es que también tenemos unos agentes educativos en las instituciones o en los centros infantiles, pues de buen comienzo, para que a través de ellos podamos hacer esa entrega, poner algunas horas para que se dirijan a los centros infantiles y a las instituciones educativas una sola persona para que venga y recoja la alimentación y estos paquetes escolares. ¿Por qué? O paquetes alimenticios, porque lo que vamos a hacer es entregar paquetes, ¿cierto? Paquetes alimenticios. No vamos a entregar comida preparada, no vamos a entregar comida preparada, sino que vamos a entregar esos paquetes alimenticios. Bueno, muy bien, esto se parte entonces de la estrategia que se tiene planeada para la ciudad y que está incluida dentro de ese término de calamidad pública que fue declarada ayer y fue la disposición de esos recursos para una eventual, digamos, contingencia. ¿Se cuenta entonces con esos recursos para hacer, digamos, toda esta reposición de la que estamos hablando? Los recursos los tenemos, la ciudad dispone de esos recursos, recursos que estaban dispuestos para hacer otra atención social y otra atención en territorio, pero los recursos están y ya a través del decreto expedido como la emergencia en la ciudad y ya podemos hacer una contratación más rápida, que eso es lo que ya el equipo está trabajando. Hoy el equipo está trabajando en eso para dejar todo lo técnico a punto, de modo que lo jurídico inmediatamente tengamos ya el decreto firmado por nuestro alcalde, podamos iniciar todo el proceso que esto requiere. Bueno, ya hablamos entonces de esa calamidad pública. Hoy estamos hablando de un estado de emergencia y yo quisiera explicarle a los televidentes en qué consiste eso, pero que usted también nos ayude a entenderlo mejor. Así que yo me voy a desplazar al monitor, vamos leyendo ítem por ítem y lo vamos aplicando a nuestra actualidad. Aquí vamos aprendiendo todos también. Entonces se dicta generalmente en caso de perturbación de la paz o del orden interno de un estado, ya sea a consecuencia de catástrofes, brote de enfermedades contagiosas. ¿Qué es este caso? Que es nuestro caso, que es por la llegada del coronavirus, graves circunstancias políticas o civiles que afecten e impiden la vida normal de una comunidad, de una región o de un país. Entonces está claro, por eso se tomó esa decisión, precisamente por lo que estamos atravesando. Amparados en esto, en la enfermedad o en el virus que está hoy como coronavirus en el mundo y que ya llegó a Medellín, amparados ahí, se decreta esta emergencia. Muy bien. Primero, el gobierno se reserva ese poder de restringir o de suspender el ejercicio de algunos derechos ciudadanos en virtud de la defensa o seguridad nacional. Ahí entonces es cuando el gobierno sugiere ese aislamiento, pues no obligatorio, pero sí preventivo, voluntario. Cuando le dice a las instituciones educativas, a las universidades, también a los colegios, por favor, suspendamos, aíslense. Estemos en casa, suspendamos todas las actividades que tengamos en casa, que tengamos en los colegios, en las instituciones educativas. Y tiene toda la potestad para hacerlo. Dos, los derechos restringidos pueden ser los relativos a la libertad y a la seguridad de las personas, personales. La inviolabilidad del domicilio, la libertad de reunión y de tránsito en los sistemas democráticos. Es decir, en cualquier momento podría el gobierno decretar un toque de queda, como digamos ya ha sido decisión de algunas regiones. Algunas regiones y algunos municipios ya lo han decretado, todavía Medellín no lo ha hecho, pero puede tener, amparado en este estado de emergencia, puede hacerlo. Tenemos llamada a esta hora Carmen desde Buenos Aires. Buenas tardes, gracias por llamar a Lodoc. Buenas tardes. Adelante con la inquietud, Carmen. Bueno, yo quiero saber cuándo va a ser que van a sacar los programas para los niños, para que estudien, para que no estén sin hacer nada. ¿Dónde los podemos sacar y dónde podemos sacar esa información, por favor? Gracias, Carmen. ¿Cómo pueden apoyarse entonces en información, en trabajos en casa? Bueno, nosotros pues hoy, desde toda esta semana y ya cuando veíamos venir la contingencia, nos veníamos preparando como sistema educativo y como Secretaría de Educación, venimos trabajando en todos estos contenidos. Ya el Ministerio de Educación Nacional puso a disposición de todos los colombianos padres de familia, porque también ahí podemos encontrar actividades para los padres de familia en este momento, de qué hacer con ellos en casa, cómo apoyarnos, cómo ayudarles, que es la plataforma Aprender Digital, Aprender Digital del Ministerio de Educación Nacional, contenidos para todos. Ahí hay contenidos por grados, están todos los grados, ahí contenidos de matemáticas, de sociales, de español, y también otras actividades, como digo, para las familias. Ahí por el momento nos podemos apoyar. Ya Medellín está estableciendo a través de sus plataformas y apoyados, por supuesto, en todo este tema de los contenidos con el Ministerio de Educación, trabajando también en otros servicios para prestarle a toda la ciudadanía y a toda la comunidad educativa. Recordemos entonces el nombre de la aplicación, Aprender Gratis. Aprender Digital. Aprender Digital. Contenidos para todos. Aprender Digital. Así es, Aprender Digital del Ministerio de Educación Nacional. Bueno, continuamos entonces aprendiendo que es un estado de emergencia. Cuatro, en los sistemas democráticos, la Constitución prevé un papel de parlamento en su convocatoria y en su conclusión. Hay autonomía entonces también en cuanto a esas decisiones por parte de la Constitución. Amparados ahí, amparados en este estado de emergencia. Ahí es cuando digamos que podríamos contratar un poco más rápido, dado que a veces para el sistema público se nos complica a veces poder hacer algún tipo de contrataciones. Entonces, acá podríamos hacerlo. Bueno, y cinco, durante ese estado las Fuerzas Armadas de un país pueden asumir el control del orden interno. Ahí está especificado, ahí lo dice. Obviamente bajo la directriz del Poderio Nacional. Claro, por supuesto. No es que actúen normalmente, puede decir que tengan esa libertad. No, no, para nada. Bueno, secretaria, antes de irnos a este avance informativo de noticias, me quedó una colita pendiente y es en cuanto a la alimentación de los privados. Los padres de familia al comienzo del año hacen un contrato anual por este tipo de servicio, que es la alimentación. ¿Qué pasa? Porque se suspendió, digamos que se cumplió el servicio hasta la mitad del mes. Estamos hablando de mediados de marzo. ¿Tienen la obligación entonces los padres de familia de cancelarlo completo? ¿El colegio tiene la libertad de negociar con padres de familia? ¿Qué ocurre en estos casos? Bueno, ahí lo que tenemos que hacer es cada uno de esta casuística de estos colegios privados, porque digamos que en lo oficial, en la educación oficial, pues tenemos unas consideraciones muy generales y sabemos, entonces, como explicaba ahora, el PAE es igual para todos los colegios, pues dependiendo de la población que vamos a beneficiar. En el tema de los privados hay algunos aspectos como este que nos manifiestas ahora y ahí hay que empezar a que cada uno de esos rectores o la comunidad de cada uno de estos colegios empecemos a mirar y a tratar cada tema. ¿Qué vamos a hacer? Podemos cobrar a los padres hasta donde es y va usted pago hasta acá, no hicimos este servicio. Entonces, es como igual las semanas pedagógicas se tienen en el año, ¿cierto? Y se deben cumplir obligatoriamente. Claro, las semanas pedagógicas están en el calendario, solo que ahora se están dando juntas, ¿cierto? Pero, por ejemplo, la semana de octubre, como para decir algo que todos los televidentes lo podamos comprender y es que la semana que tenemos en octubre de vacaciones, yo también soy mamá y que está esa semana ahí como en la mitad de la nada, esa es una semana pedagógica. Digamos que ya ahora se están dando dos semanas pedagógicas. Entonces, para todo este tipo de servicios, hoy a hoy, hasta el 20 de abril, el Ministerio de Educación, con esta modificación del calendario, pues está teniendo en cuenta esas semanas pedagógicas y esas semanas de vacaciones también. Bueno, secretaria, pues yo le invito a usted y también a nuestros televidentes a que se queden conectados con la señal de Telemedellín. Vamos a hacer una pausa para unos mensajes. Regresamos con un avance informativo de 15 minuticos y seguimos en Alodoc para seguir conversando de este tema que elegimos hoy, clases no presenciales. Ya volvemos. Regresamos a Alodoc. Hoy estamos hablando de esas implicaciones que trae la decisión que se tomó por parte del gobierno nacional de suspender para los colegios del calendario A las clases, tomar un receso por motivos de prevención a raíz del coronavirus. Y por el otro lado, para los colegios privados, para las universidades, pues digamos que un cambio a clases no presenciales. Todo lo que esto ha implicado para padres de familia, para estudiantes. Y se nos olvida un aspecto importante, secretaria, para los docentes. Sí. Digamos que para los alumnos es más fácil permanecer en su casa, están reemplazando tiempo, que será de vacaciones, que antes estaba establecido para mitad de año, pero que por la contingencia tocó hacerlo ya. Pero mientras tanto, ¿qué pasa con esos docentes? Bueno, nosotros hemos evaluado mucho el tema de los docentes. Hemos estado conversando permanentemente con el Ministerio de Educación Nacional también, pues porque todo esto, vuelvo y digo, debe ser reglamentado desde el Ministerio de Educación Nacional. Pero a Medellín le importan sus maestros, son alrededor de 12 mil maestros. Hemos recibido múltiples mensajes de ellos diciendo, entonces, nosotros no les importamos, entonces nosotros vamos a estar circulando por la ciudad, nosotros qué. Hoy la Secretaría de Educación, hoy yo me conecté con alrededor de 1.100 maestros virtualmente, me conecté con ellos, y ahora en la tarde expedimos una circular. Ahí planteamos que el rector de cada institución educativa tiene la libertad de poder implementar un trabajo presencial que lo podría hacer en su institución educativa por grupos, por grados, no citar a todos los docentes al mismo tiempo, lo puede hacer semipresencial, unas horas, entonces nos encontramos a tal hora en el colegio, o no, y después ya todos para la casa y nos conectamos todos, y hacemos un trabajo, y mañana que regresemos, o tales días estamos acá y otros no, o definitivamente tomar la decisión de trabajo en casa con sus docentes, de él y de sus docentes, que todos estemos conectados, una flexibilización del trabajo en casa, también es importante. Claro, pero ¿cuál es en concreto la petición que hacen ellos en esta contingencia? Bueno, no, la petición es que ellos han, pues por lo que nos llega es como si a nosotros no nos importaran los maestros, como si nosotros no estuviéramos pensando en ellos, y sí, o sea, Medellín hoy tomó la decisión que son 12 mil maestros y que ellos pueden trabajar desde su casa, pueden trabajar desde su casa, estas dos semanas son semanas pedagógicas, estas dos semanas no son semanas de vacaciones, sino semanas pedagógicas, que su rector, así como estuviesen trabajando en la institución educativa en esa semana pedagógica, ellos hoy también lo pueden hacer, pero de otra manera, con otras características, desde trabajo en casa, conectados a través de unas plataformas que pueden ser, que son gratuitas también, de poder empezar a mandar mensajes, o por correo electrónico, y otro tipo de alternativas que pueden surgir acá en las instituciones. Digamos, secretaria, que así como estas semanas pedagógicas son remuneradas normalmente, o hacen parte como de ese paquete mensual, pues digamos que no sufrirían ellos, digamos que contractualmente, por el momento. No, 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 o sea, esto está todo pensado, esta modificación, y yo estoy segura que el Ministerio de Educación, cuando pensó, y se demoró, para algunos se demoró en tomar esta decisión, seguramente fue muy pensada, muy pensada en no afectar los recursos, aquí viene el sistema, ayer se lo decía, lo decía en alguna reunión, decía, es que el sistema educativo es muy vulnerable, porque detrás de una decisión que usted toma en el sistema educativo, usted está afectando, afectando, no necesariamente negativamente, pero está afectando, impactando a muchas personas, a una comunidad en general, porque aquí están los padres de familia, ahora lo decía, yo soy madre, y yo también tengo mis hijos en la casa, también los tengo como Secretaría de Educación, están los docentes, está el personal administrativo de las instituciones educativas, está el personal de aseo, están los vigilantes, están los rectores, los directivos docentes, los jefes de núcleos, entonces aquí impactamos a muchas personas, y los maestros también exigen, exigen unas respuestas, y hoy la Secretaría de Educación asume, de Medellín asume darle esa respuesta, y esa libertad a los rectores, como la tienen siempre, porque los rectores tienen esa libertad, de poder dar algunos permisos, todo obviamente comunicado, desde la unidad de talento humano, que tiene la Secretaría de Educación, y que hoy el equipo de esa unidad, está dispuesto y en permanente contacto, con cada uno de los rectores, son 229 instituciones educativas de Medellín, y a todos los 229, atendiendo los uno a uno, yo misma los estoy atendiendo, a través de mensajes, los subsecretarios, los directores, los líderes, todos estamos hoy, atendiendo a esos rectores, porque entendemos también, la cantidad de preguntas, que tienen a respecto. Sí, claro, otro sector impactado también, es Secretaría, ese sector transportador, o de transporte, pues, de los niños, de los colegios, volvemos a la misma pregunta, que le hacíamos con el comedor escolar, entonces, ¿cuál es esa obligación, que tenemos como padres de familia, de pagar ese servicio completo, o cómo podemos negociar, con esas transportadoras, o es el colegio el que decide, qué hacer? Bueno, yo lo puedo decir hoy, hoy les voy a poner un ejemplo, que ya tomamos, en la Secretaría de Educación, con la educación, con las instituciones oficiales, y es el transporte, por ejemplo, usted me preguntaba por eso, y es, ¿qué hicimos nosotros, y qué tuvimos que hacer? Cancelar los contratos, o sea, suspenderlos, no cancelarlos, pero suspendemos el contrato, porque es que usted, no está transportando niños, entonces, ¿yo cómo voy a continuar, con un contrato, que efectivamente, no se está ejecutando? Yo diría que lo mismo sucede, con un proceso, de alimentación escolar, en los colegios privados, que usted me pregunta, y que sé que los televidentes, están muy ocupados, hoy, de este tema, usted, ¿qué hay que hacer? Suspender ese servicio, porque usted no está, prestando el servicio, usted, ¿cómo va a cobrar, por algo que hoy, no está prestando? Suspendámoslo, y lo que hablábamos ahora, detrás de cámaras, es, aquí nos tenemos que poner, toda la camiseta, y lamentablemente, algunos, no vamos a quedar, muy conformes, con algunas decisiones, pero es lo que tenemos, es lo que tenemos hoy, con la ley, nos hacemos parte, hoy, estamos evaluando, una cantidad de contratos, que tenemos, en la Secretaría de Educación, sobre prestación del servicio, muchas de las cosas, que nos estábamos hoy soñando, como la gran transformación educativa, de Medellín, tuvieron que ser detenidas, suspendidas, en este momento, porque así nos lo obliga, esta emergencia. Bueno, de todas maneras, a pesar de este panorama, secretaria, quiero invitarla, y también a los televidentes, a que vean un poco, cuál ha sido el panorama, de algunas instituciones educativas, que pueden apostar, a la virtualidad, y qué ha pasado hoy, en Medellín, con ellas, desde las 7 de la mañana, en esta sala de monitoreo, se empieza a revisar, que cada docente, esté tomando lista, editando sus clases, según como lo ordena, el calendario académico, y cada materia, según el programa educativo, los estudiantes, siguen en sus horarios regulares, con sus profesores, y no hemos parado, ninguna actividad académica, la tecnología, ha ayudado, a que los docentes, y estudiantes, tengan una conversación fluida, clases sin interrupciones, materias como fisioterapia, y anatomía, también se pueden ver en línea, el material pedagógico, de los profesores, hace de esta, una herramienta, más didáctica, para enseñar, y aprender, en las aulas simuladas, los docentes, y estudiantes, cuentan con un abanico, de herramientas, que apoyan a formación presencial, semipresencial, y 100% virtual, allí, se promueven, en espacios de trabajos, colaborativos, práctico para investigación, y desarrollo de proyectos, volvemos, y tenemos llamada, a esta hora, la señora Marta Trujillo, adelante con la inquietud, Buenas tardes, Buenas tardes, Gracias por atenderme, tenía una inquietud, soy transportadora, escolar, pero entonces, como acabo de llegar, a escuchar el programa, no entendí, si es que, que los transportadores, no cobremos el servicio, que se va a prestar, puesto que, entiendo que, estas son las vacaciones, adelantadas, y el tiempo de vacaciones, se cobra, como se cobra, normalmente un colegio, entonces, esa es mi inquietud, Gracias Marta, pues si, como padres de familia, en junio, se paga completo, Bueno, entonces, si en junio, teníamos las vacaciones, y ustedes, como padres de familia, pagaban, normalmente, ese, ese transporte, escolar, estas son las vacaciones, de junio, entonces, se procede, lo mismo que se haría, en junio, se haría, en este momento, de este periodo, de abril, Esa sería, esa sería la sugerencia, por parte de la Secretaría, pero, como lo hemos conversado, también hace unos minutos, Secretaria, pues existe como una libertad, por parte de cada institución educativa, para negociar, con esos padres de familia, o no? Pues yo diría, que lo primero, que deben hacer los rectores, es con cada uno, de estos operadores, que se hacen, porque, también hay que decirlo, muchos de estos transportadores, escolares, lo hacen, y lo hacen directamente, con los padres, cierto? Pero hay unos, que si son directamente, con los colegios, yo diría, que ese colegio, debe sentarse, a negociar, así como nosotros, desde la parte, desde la educación oficial, lo estamos haciendo, con cada uno, de los operadores. Bueno, volviendo a la nota, que vimos hace unos minutos, acerca de la virtualidad, y de algunas universidades, que en la ciudad, si optaron, por esta medida, digamos que hay más facilidad, porque los estudiantes, tienen su celular, tienen un computador, o buscan, no sé, lugares donde esté el internet, pero hablar de virtualidad, todavía es un poco utópico, para nosotros, secretaria, es decir, no podríamos ya decir, todos clase virtual, esa alternativa, todavía está un poco lejos, a pesar, de que estamos haciendo, todo el esfuerzo, para lograrlo. Sí, todo el esfuerzo, lo estamos haciendo, trabajando con el equipo, con los equipos, pero hoy, la educación básica, primaria, básica, secundaria, y media, no está preparada, en su totalidad, para decir, que vamos a hacer, una educación virtual, 100%, hoy, estamos hablando, de la tecnología, como herramienta, como un mediador, de ese aprendizaje, pero no podríamos, hablar de una educación virtual, hoy, nos obligan, a pensar en eso, y bueno, estamos trabajando, en eso, y creando, pues como algunas, alternativas, propuestas, más que alternativas, como unas propuestas, de a dónde, nos va a llevar, esta contingencia, y esta emergencia, en la ciudad, y en el país, para proponerle, al sistema educativo, qué hacer, con todos estos estudiantes, Medellín, tiene 440 mil estudiantes, hoy están, espero yo, todos en casa, que estén acatando, todas estas medidas, que estos estudiantes, estén 12 mil, casi 12 mil docentes, también tiene Medellín, que también podrán estar, en casa, cumpliendo, con el aprendizaje, en casa, como lo hemos llamado, o todos aprendemos, en casa, entonces, a esto, nos está llamando, esta emergencia, y nos estamos preparando, bueno, secretaria, usted lo ha dicho, ya en varias ocasiones, no existe, un historial, de contingencia, por coronavirus, esto es nuevo, para todos, estamos, en una contingencia, y estamos viviendo, el día a día, digamos que por el momento, está la situación, más o menos controlada, hasta el 20 de abril, que se supone, retornarían a clases, ha pensado, pronto, qué podría pasar, si esta contingencia, se dilata, un poco más, sí, hemos pensado, hemos pensado, además, porque cuando hablamos, con el ministerio, nos dice, nos presenta, el calendario, la modificación, del calendario, y ahí, en el 20 de abril, dice, dependiendo, de cómo, las autoridades, de salud, y autoridades, sanitarias, del país, nos digan, cómo ha avanzado, del tema, y cómo, ya estamos, digamos, como fuera de peligro, en esto, la verdad, hoy es una incertidumbre, hoy no podríamos, alguien me decía, no, pero es que el 20, ya entramos, y ya, entramos al colegio, ojalá, ojalá, si fuera, yo quisiera, que esto fuera así, pero, como no lo sabemos, nos estamos preparando, como si no fuéramos, a entrar el 20 de abril, y tendríamos, que crear otras estrategias, de flexibilización, del aprendizaje, y de trabajo en casa. Bueno, pues esperemos que así sea, secretaria, y que sea el 20 de abril, esa fecha, en la que todo retorna a la normalidad, por el bien de todos. Brevemente, ¿qué medidas se están tomando, al interior de la Secretaría de Educación, como aporte también, a esta contingencia, digamos, en horarios flexibles, en teletrabajo, no sé? Sí, pues nosotros, nos acogemos, pues como Secretaría de Educación, por supuesto, hoy la Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Gestión Humana, ha venido, trabajando con su equipo, y dictando, pues como algunas medidas, o más bien orientando algunas medidas, para todos los funcionarios, de la Alcaldía. Nosotros estamos, por ejemplo, en la atención al público, las personas que están en atención al público, no vamos a atender directamente, sino que todo se está preparando, y proyectando, para hacer de una manera virtual, estamos creando unos correos, unas cuentas de correo electrónico, para que de ahí, nos hagan las consultas, o lo que normalmente se hacía en taquilla, que se conoce como taquilla, o que iban a nuestro edificio del Boulevard de San Juan, que es donde se atiende el público, el servicio a la ciudadanía, lo podamos hacer de manera virtual. El personal que está en territorio, hoy no lo tenemos en territorio, pues por supuesto, estaba en las instituciones educativas, entonces hoy el personal, está dispuesto, pensándose en todas estas estrategias pedagógicas, y académicas, para tener a punto, y conversando con cada uno de los rectores, docentes, que tienen tantas dudas, ahí básicamente cuidando a nuestros adultos mayores, tenemos algunos ya dentro de la secretaría, en edad, pues que están en el límite, pues que no nos han dicho, y también las personas con las enfermedades, que también están como en riesgo, también les decimos, no trabaje desde casa. Y ya hay algunos funcionarios, que ya venían con teletrabajo, entonces seguirán con teletrabajo. Bueno, pues secretaria, gracias por estos minutos, por acompañarnos, mucha suerte, con todo el trabajo que le espera. Muchas gracias. Estamos en contacto, para contar a los televidentes de la ciudadanía, pues nuevas decisiones, esperemos que todo salga como lo tenemos planeado. Gracias nuevamente. Muchas gracias. A ustedes también por acompañarnos. Mañana, un tema que sé que les va a gustar mucho, porque son consejos, para manejar el miedo, la ansiedad, la claustrofobia, el terror, todo lo que por estos días de pronto, algunos estamos sintiendo en casa. Pues mañana nos vemos en Alodoc.